Que tampoco tiene ninguno, ni los tendrá, ramera de porquería. Hola, soy tu amiga Carla y en esta ocasión en Telenoveleando te presentaremos la telenovela Pueblo Chico Infierno Grande. Hay historias que son verídicas y esta fue una de ellas. Pueblo Chico Infierno Grande es una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro para Televisa en el año 1997. Fue protagonizada por Verónica Castro, Juan Soler y Guillermo Capetillo con la actuación antagónica de Alma Delfina. Esta telenovela fue de 150 capítulos. Dicha telenovela es una historia original de Javier Juan y adaptada por él mismo y Mario Hernández. Se basa en una historia verídica sobre Leonardo, la tía de Javier Juan. A finales del siglo XIX, el pueblo de Nahuatlén celebra la fiesta de su patrono San Luis. Durante la procesión, dos adolescentes se encuentran en el amor. La joven Magdalena Beltrán se enamora del Batán, un tratante de caballos de pésima reputación. Mientras que Leonardita Juan, hija de Prisiliano Juan, uno de los hombres más influyentes de este pueblo, se enamora del joven Hermilo, hijo de una costurera. Magdalena se compromete con el Batán, pero un día lo encuentra en la cama con su propia madre inmaculada. Desesperada, Magdalena abandona su casa y vagando por el pueblo es encontrada por la Tapanca, una prostituta que la toma bajo su protección. Por otra parte, el anciano millonario Don Rosendo pide la mano de Leonardo y Prisiliano se la concede. Leonardo decide huir con Hermilo el día de su boda, pero Prisiliano trunca los planes de su hija y expulsa al joven del pueblo. Don Rosendo muere unos pocos meses después de su boda al caer de su caballo. Pasan 20 años, Leonardo permanece viuda y a pesar de ser millonaria y libre, no piensa en reconstruir su vida. Magdalena, apodada la Beltraneja, es ahora la dueña del próspero burdel de este pueblo. Un día Leonardo encuentra en sus campos al joven Genaro y le da trabajo. Los dos se enamoran perdidamente el uno del otro. Sin embargo, muchas mujeres del pueblo quedarán deslumbradas con la postura de Genaro y su gran parecido con San Luis y rivalizarán con Leonardo. De ellas destaca la jovencita millonaria Braulia Felicitas e Indalesia, la propia sirvienta de Leonardo. Otros obstáculos a la relación de Genaro y Leonardo serán el que dirán la oposición de las hermanas de Leonardo, Cleotilde, Eloisa y Jovita, y el regreso de Hermilo. Sin embargo, la mayor enemiga de Leonardo será la Beltraneja, que se obsesiona con Genaro y llegará a ser lo impensable para separarlos. Y tú, ¿conocías esta gran historia, Pueblo Chico, Infierno Grande? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te estaré esperando en la siguiente telenovela.